En la Ciudad de México esperan lluvias intensas y posible caída de granizo por los siguientes nueve días en todas las alcaldías. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó a los habitantes porque se espera actividad eléctrica y fuertes rachas de vientos. Ya se reporta la caída de un árbol esta mañana aquí en la Ciudad de México. En un momento más les tendremos el reporte. El meteorológico también prevé fuertes lluvias en el Estado de México. Se esperan 28 grados Celsius en Toluca. Lerma tendrá 27, Catepec 29, Naucalpan 30 y Paratizapan y Nezahualcóyotl 31 grados. Mientras que Paragüis, Colucán habrá 25 grados Celsius. Alan Rodríguez, cuéntanos qué pasó con ese árbol. Buen día. Alejandro, amigos, muy buenos días. Estamos en la zona de Cerrada de la Viga y sur 72 perímetro de la colonia Asturias, donde hace unos minutos se vino abajo un árbol de aproximadamente 16 metros de altura, el cual golpeó la parte alta de dos viviendas, de dos construcciones aquí en este perímetro. Y en una de ellas, como podemos observar, alcanzó a golpear un tinaco de agua. Esto en la parte alta de este inmueble. También en la zona aledaña, en la vivienda de al lado, golpeó unas ventanas y por ese motivo tenemos el trabajo por parte de trabajadores de la alcaldía de aquí de Cuauhtémoc. Y esto fue provocado por el fuerte viento, una racha que se registró esta mañana. Alejandro, amigos, es el reporte que tenemos. Gracias, Alan. Oportuno este reporte. Gracias. Gracias.